La Cruz de la Atalaya Desde el día 3 de mayo, en que fuera colocada en 1908 la Gran Cruz de la Atalaya, no era raro ver a alguien que escalaba la montaña cumpliendo alguna promesa o en demanda de una gracia, o por el puro placer de admirar el panorama grandioso que se contempla desde su cima ondulada. En 1920, una espléndida mañana, una pareja de novios ascendía por sus faldas. Enlazados por las manos, subían y se paraban de trecho en trecho, aspirando la brisa tibia y dorada. Era un domingo de mayo y el tomillo perfumaba el sendero serpentino con su flor rosada y blanca. El mozo, de vez en cuando, hacia el suelo se inclinaba para arrancar florecillas que a la muchacha ofrendaba. Y así, entre mimos honestos y cariñosas palabras, al pie de la Cruz llegaron, avanzada la mañana. Era la primera vez que aquella cumbre alcanzaban y arrobados se quedaron ante el vasto panorama. Con razón los musulmanes la llamaron Atalaya y establecieron en ella un puesto de vigilancia. O se abarcan desde allí, con aguileña mirada, los confines de Castilla, de Aragón y de Navarra. En el fondo azul y blanco de la frontera con Francia, brillaban los Pirineos con sus turbantes de plata. Sentados junto a la Cruz, el doncel a la muchacha mostró los anillos de oro que en un estuche guardaba. Y en el angular izquierdo de la doncella extasiada, con suavidad introdujo, una de las dos arajas. Él se puso el otro anillo y besándose en la cara, se dieron solemnemente de casamiento palabra. A continuación, el mozo, a cien metros de distancia hacia el oeste, abrió un hoyo profundo con una estaca. Y allí enterró las ortijas en una caja encerradas, recubriendo el escondite con una piedra pesada. Poco después, descendieron de la empinada montaña, siguiendo una bruta senda que lleva a la mejorada. Y al día siguiente, el joven partió de Fitero al África, donde tres años seguidos, servir debía a la patria. Pasó el primero tranquilo, cruzándose tiernas cartas, cuando unas nuevas horribles estremecieron a España. Era el desastre de anual, con sus miliares de bajas y los rumores siniestros de espeluznantes batanzas. ¿Qué fue de nuestro soldado? Ya no se supo de él nada. Muerto, herido o prisionero de alguna salvaje cávida. Dieciocho meses después, fueron devueltos a España varios cientos de cautivos, sin que entre ellos segurara. Todos lo dieron por muerto, y su familia inlutada, a la novia aconsejó que ya más no lo esperara. Transcurrieron varios años. Fue pedida la muchacha por otro mozo del pueblo, y su boda concertada. Entre tanto, nuestro ejército, a Lucemas, capturaba, y Francia y España, juntas, a Adelcrim, aniquilaba. Pacificado y al Riz, los soldados que en las cávidas aún continuaban cautivos, regresaron a la patria. Con que un domingo de agosto, en el que fue amonestada por tercera vez la joven para su boda inmediata, su primer novio olvidado, de manera inesperada, sin prevenir ni a sus padres, traba. Lo mismo que por un rayo, mortalmente fulminada, cayó la pobre doncella, al conocer su llegada. Pálida como la muerte, tendióse en su blanca cama, sucumbiendo a la congoja, aquella misma semana. Al saberlo, el repatriado subió solo a la montaña a exhumar las dos sortijas que años atrás enterrara. Y en la casa de la muerta entró, bebiendo sus lágrimas, y le colocó el anillo de la cruz de la Atalaya. Gracias por ver el video.